Buenos días, qué gusto verlos. Bienvenidos a todos los que están en línea. Veo a muchas personas diciendo hola en el chat. Qué bueno tenerlos con nosotros y contento de que estén con nosotros en sus casas o de donde sea que estén viendo. Y feliz de también aquí ver gente en el salón en el que estamos. Qué bueno verlos a todos. Espero que estén muy bien. Sé que hay muchas personas que han tenido COVID y he escuchado que hay muchas personas que están sobrepasando eso. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Y si todavía están luchando con eso, estamos orando por ustedes y estamos creyendo en una sanidad, inmunidad y todas las cosas con las que el Señor nos bendice. Si hoy estás aquí por primera vez, esta es una de las primeras veces que estás aquí en New Life. Estamos felices de tenerte. Y quiero compartirte que hoy es un día muy especial porque es un día de la visión del domingo, que es un día del año en el que mostramos qué es lo que el Señor nos está señalando para el año, para la temporada. Entonces vamos a orar por el mensaje de hoy. Les pido que se unan conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, para nosotros, donde tu palabra es vida y verdad. Y hoy oro, Señor, que nosotros seamos como Juan, el discípulo, Señor, que en la última cena estaba recostado en tu pecho, Señor, cerca de tu corazón. Oro que nosotros también estemos cerca de tu corazón, Señor, que escuchemos tu voz hablándonos, llamándonos, Señor, y que podamos captar por el poder del Espíritu Santo, que podamos entender tu corazón de mejor manera para nuestra vida, para tus hijos, Señor, y para el mundo, Señor. Te damos gracias por hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar el mensaje de hoy? Es increíble pensarlo, pero este año marca el año número 20 de que yo soy el pastor principal. Aquí esto ha pasado demasiado pronto. Hace 20 años entramos en este papel y cuando comenzamos como pastores, nosotros oramos y decíamos, ¿qué es lo que tienes para nosotros, Señor? Esta iglesia tiene una historia maravillosa y hay cosas que tú has hecho aquí. Estamos parados sobre los hombros de aquellos que han venido antes de nosotros, pero no solamente queremos hacer eso, queremos hacer lo que tú nos llamas a hacer y estamos aquí entregándote nuestro corazón, Señor. Mándanos a nosotros qué es lo que tienes para nosotros en esta temporada. Y mientras estábamos en esa época, en esa postura, pidiéndole al Señor lo que quería, Él empezó a enfatizar algunas cosas de la Escritura que nos hizo incluso a cambiar el nombre de nuestra iglesia. Antes se llamaba Vida Cristiana a Vida Nueva. Y ahora quiero compartir uno de estos pasajes en esta mañana y es del libro de Cantares. Sí, el libro de Cantares de Salomón es un canto de amor increíble. Es un poema entre el novio y la novia y ellos están yendo de uno al otro en este canto, en este poema. Y en realidad es de una manera profética que apunta a Jesús y a la iglesia. Cuando vemos en la Escritura podemos ver que hay muchos lugares donde vemos que Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas. También lo vemos como el ejército de Dios. También vemos a la iglesia como la novia de Dios en Efesios. Vemos que la iglesia será sin mancha ni arruga ni nada así que va a estar preparada para el regreso del novio que es Jesucristo. Podemos decir amén, amén, él es santo y nosotros somos llamados a ser santos como él lo es. Y la iglesia está siendo preparada por el espíritu hasta que en el momento en que el espíritu y la boda, en el último libro de Apocalipsis, dice que el espíritu y la novia dicen, ven, ven, marinata, ven, marinata. Entonces él está alistando a su novia. Podemos decir amén. Entonces, bueno, en el canto de Salomón es muy romántico. Es muy romántico de verdad. Y no quiero saltar nada de eso de verdad. Claro que sí. Dios creó el amor de esposo y esposa, pero también esto es algo profético. A veces vemos algo que decimos, oh, es solamente un canto de amor. No, 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 no es solo eso. Es un canto profético que nos muestra esa profética. De regreso de Jesús y que está afirmando también la belleza del matrimonio y todas esas etapas. Pero les voy a leer específicamente del capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer varios en distintas versiones de la Biblia. Entonces, sí, creo que voy a hacer uno de tal vez de otra que está ahí. Entonces, vamos a empezar con Cantares 2, versículo 8. Entonces, aquí es donde está hablando la novia y él dice, la voz de mi amor, de mi amado, miren, él viene saltando por los montes, saltando por los cerros. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo, mirando de pie tras nuestro muro, espiando por la ventana, satisfando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan las flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen sus fragancias. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Bien. Entonces, aquí tenemos esta imagen profética. Uh, alguien allá atrás como que tiene un buen matrimonio. Están diciendo, sí, sí, qué bien. No, en serio, se trata acerca de esto. Es este retrato profético que en el versículo 8 resalta la voz. Todos digan la voz de el Hijo amado, la voz de Jesucristo, su voz. Cuando viene Dios a hacer algo nuevo, lo hace con su voz. Él habla. Jesús habló, Dios habló y el mundo fue formado. Cuando Él habla en nuestras vidas, nos forma a nosotros. El que creó el mundo es el que crea nuestro mundo interno a través de su voz. Cuando Él habla, desata cosas nuevas. Jesús dijo, escuchen, ovejas, mi voz es la voz del Señor hablando a través de su Espíritu y transformando nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, en Juan 16, Él dice que nos declara lo que Jesús está hablando. El Espíritu Santo nos ayuda a escuchar la voz de Jesús. Y por eso es que la palabra dice que el Espíritu, y la palabra son uno, dice que el Espíritu tomará lo que es de Él y nos lo declarará a nosotros. La voz. Entonces comienza con su voz, y dice que Él viene saltando y brincando por los montes. Entonces, ¿cuál es el retrato de esto? Esos retratos y esos montes son que son imágenes de fortalezas, de dificultades, de cosas que se ven imposibles de poder sobrepasar. Pero aquí viene la voz del Señor, y Él está totalmente no obstaculizado por esas cosas que para nosotros parecen imposibles. Él viene saltando y caminando, y Él entra en este lugar de victoria a la novia, y Él va a tener una invitación para ella. Y entonces lo voy a leer, este versículo 8 desde otro lado, y aquí dice, aquí dice, oye, oye, escucha, eso es muy clave, muy clave pensar en la palabra escuchar, no solo oír, escuchar. Cuando estamos escuchando, estamos oyendo con la intención de recibirlo, de obedecerlo, escuchar. Escucho la voz de mi amado, que es Él, saltando por las colinas, brincando por las montañas, que nos separan para que lleguemos a Él. Entonces, el Señor es fiel, el Señor es fiel de venir a encontrarse con nosotros en medio de nuestras circunstancias, de nuestros retos, de los valles en los cuales nos encontramos, de las dificultades en las que nos encontramos, de la pandemia en la que estamos. Él es fiel para encontrarnos y para hablar con nosotros, y esto es lo que está sucediendo aquí. Él está saltando y viniendo a este lugar de victoria, y en ese lugar, Él nos trae una invitación, y Él dice, levántate, mi bella, mi amada, y vente conmigo. Anda, date la vuelta, dile a alguien, ven, mi amor, no, 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 estoy bromeando, pero solo quería estar seguro de que están despiertos. Pero aquí el Señor está diciéndonos eso personalmente, levántate, mi amado, mi amada, mi bello, mi bella, y ven conmigo. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Él está diciendo, te estoy invitando a la victoria conmigo, a la victoria conmigo. Cuando Él dice, levántate y dice, alístate para la acción, alístate para que haya movimiento. Ves cuando estás sentado, solo estás cómodo, estás en esa posición de, ay, estoy aquí, tranquilo. En realidad no estás listo para moverte, pero cuando te levantas, te estás preparando para moverte, para ir con el Señor. Entonces, lo que dice, levántate, es prepárate para la acción. Y de ahí dice, ven conmigo, toma este viaje conmigo, dice el Señor. Levántate, mi amado, mi amada, y ven conmigo. Amo como el Señor habla a su pueblo, reflejado aquí en estos pasajes. Él nos llama a sus amados. Él nos llama a sus bellos. No, yo no, yo no me siento muy bello. No me siento muy amado. No, 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 no. Esta es esa palabra para algo que es más allá de bello, más allá de precioso. Y eso es lo que Él nos llama. Él nos habla de la manera en que nos ve a través de sus ojos de amor, a través de su espíritu, por lo que ha hecho en la cruz por nosotros. Es algo increíble. Y tenemos que recibir como el Señor habla con nosotros. Y recibir como Él te habla a ti. Él te ama. Él es para ti. Él viene hacia ti en este momento. Su iglesia, nuestra iglesia viene a tu casa en este momento con una invitación de parte de Él. Levántate, bello, ven a mí. Es parecido a la invitación que está en los evangelios cuando Él dice, ven, sígueme, ven a estar conmigo, acompáñame. Acompañarme, no a la distancia, sino lado a lado. Amén. Así que esa es la invitación que está aquí. El Señor no solamente está diciendo, Él no vino a la novia y dijo, hey, vine a visitarte un ratito y vamos a tomarnos un cafecito. Te amo. Y de ahí se fue. No, 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 no. Él dijo, yo no estoy aquí para andar saliendo en citas contigo. Yo no estoy aquí solo para visitarte y te voy a ver en un par de semanas. No. El Señor dice, vente conmigo. Esto es algo de tiempo completo. Vamos a estar conectados todos los días. Vamos a caminar juntos. Ven conmigo en este viaje, dice el Señor. Ellos no están saliendo. Esto es un matrimonio. Esto es un canto del matrimonio. A veces les puedo decir esto. Hay veces que estamos tan cómodos con donde estamos, tan familiarizados con el lugar en el que nos encontramos, que en realidad nos conectamos a eso. Y entonces viene el Señor y dice, te estoy llamando a un lugar más alto. Alto. Te estoy llamando a un lugar nuevo. Y a veces es difícil para nosotros. Dudamos en decirle sí al Señor. Pero cuando el Señor dice, ven conmigo, hay algo poderoso sobre esa invitación. No importa dónde estés. Tal vez te sientes como que estás trabado, estancado en un lugar. Pero el Señor suelta esa palabra y nos da la gracia de entrar a una nueva temporada. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero hay veces que las transiciones pueden ser un poquito incómodas, que nos pueden interrumpir. Pero dice el Señor, tu temporada está cambiando. Ven a un nuevo día conmigo, dice el Señor. Ahora, esto no se trata solamente de cambio de las temporadas naturales, como por ejemplo del invierno a la primavera. Pero está hablando de un cambio, una temporada diferente en el espíritu. Y lo vemos en los versículos 11 al 13, que los voy a repetir en este momento. Y hay varias frases que hay que ver aquí. Si estamos viendo, por ejemplo, en el versículo 11, dice la temporada ha cambiado. Y dice, el invierno se ha ido y con él de ha cesado y se han ido las lluvias. Y dice, del invierno estéril ha terminado, dice el Señor. Y que la temporada de esconderse se ha ido, se ha marchado. Que las lluvias han empapado la tierra, dice en esta traducción. Y dice que ahora está repleta de flores que están floreciendo. Y que ha llegado, dice que se oye el arrullo de las tórtolas. En el versículo 13, dice, la hikera ofrece ya sus primeros frutos. No puedes discernir este nuevo día de destino que se está abriendo a tu alrededor. Señor, ustedes pueden discernir esto. Entonces, la forma en que el Señor empieza a mostrar sus planes, dice que se están abriendo en ese momento. Y dice, los primeros frutos están brotando en todas partes. ¿Se acuerdan que les dije que cambiamos el nombre de la iglesia? Todavía no había salido esto, pero pensábamos que aquí salía la versión, la palabra de la nueva vida. Por eso le cambiamos el nombre a nueva vida. Hace 20 años. Amén. La fragancia de las flores susurran, dicen, y hay cambio en el aire. Le puedes decir a alguien, hay cambio en el aire. Se siente un cambio en el aire. Díselo a alguien. Y después, la invitación de irse, dice, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa, al lugar más alto, dice. Cuando Dios nos invita, cuando la palabra nos invita a un lugar fresco con Él, nosotros de verdad queremos tener una actitud que diga, llámame Señor y yo correré detrás de ti. Yo quiero ir a ese lugar alto contigo, Señor. Quiero ser intencional sobre esto, Señor, porque este es un momento de levantarte y venir conmigo, dice el Señor. Entonces, esta invitación es tan poderosa. La temporada ha cambiado. La esterilidad del invierno ha cambiado. Que la voz de la paloma, de los tórtolos, está cambiando y recibiendo a Jesús. Y no pueden discernir este nuevo día de destino. Y ahora, las viñas de la vida nueva están dando fruto. Entonces, aquí estamos viendo esto que ha sido cambiado y que lo pudimos aplicar para nuestra iglesia hace 20 años. Y es algo que veo hoy también para nuestra iglesia, no solo esta iglesia, sino la iglesia en todas partes. Y que hay una palabra nueva para ti, para mí, para nuestra iglesia en este momento. Es como la visión colectiva de una casa. Queremos traer vida nueva, la vida de Jesús, a donde sea que vayamos, invitando a los que tienen hambre espiritual, al camino de Jesús, los que están en lugares vacíos, que solamente Él puede llenar todos los que están en atadura con ese invierno estéril y que quieren empezar a vivir y a sobrellevar todo en Él, en la vida, a movernos en la realidad, en la declaración de que el Señor ha venido para libertarnos de estar ya en cautiverio, de esclavos, a esa esterilidad del invierno, no más de eso, porque ahorita están dando fruto las viñas en el Señor. Estamos emocionados de que este es el momento y la temporada en la que empieza nuestra iglesia, la siembra de nuestra iglesia en San Francisco. Esto viene con la palabra profética que ha llegado, que hoy vamos a tener múltiples campuses a través de esta iglesia. Esto fue una palabra que se nos trajo en el 2015. Vino Sean Boltz, y él declaró sobre esta iglesia que nosotros íbamos a hacer eso. Y después de eso, Bill Johnson, el pastor, nos dijo una profecía casi idéntica en esa época. Entonces, ahorita estoy rebatando esa promesa que se hizo. Eso fue un momento tan especial, donde había muchas palabras de conocimiento que llegaron sobre nuestra iglesia. Y una de ellas fue que íbamos a hacer una iglesia con múltiples localidades. Y ahora que estamos sembrando esa iglesia en San Francisco y lo vemos estando plantando en Potrero Hill, muchas gracias a todos los que nos han estado ayudando, entrando a orar, a hacer cosas, a dar a través de su trabajo. Lo vamos a mantener al tanto de todo el progreso, pero siempre está atado a la visión que el Señor ha mostrado para nuestra iglesia. Y también es interesante que esa palabra que se nos dio, esa palabra profética, tenía que ver con movernos en un espíritu de Nehemias, como que íbamos a estar reconstruyendo cosas. Y cuando llegamos a la iglesia, donde estamos reconstruyendo esto, había una cita de Nehemias ahí que decía, levantémonos, ¿verdad? Y ahí estaba esta cita esperando. Y bueno, había muchas conexiones. Ha habido muchas conexiones que tienen que ver con esa profecía. Y al Señor le encanta confirmar las cosas en pequeños detalles que son divertidos, de tan pequeñitos, pero que muestran que Él está ahí. Y bueno, yo quiero decir esto. Estamos nosotros yéndonos del sur de Marín hasta San Francisco, pero vamos a regresar al sur de Marín porque está en nuestro corazón hacer una iglesia ahí. Queremos tener una en el oeste de Marín también. Queremos ver en esta comunidad en la que vivimos que sea alcanzada con el amor de Jesús. No somos los únicos. Estamos atrás de muchas personas que también están construyendo iglesias en este momento. Es emocionante ver lo que el Señor puede hacer para traer algo de renovación a toda esta región. Y siempre hemos sido una iglesia que tenemos misiones, que queremos alcanzar las naciones, que queremos sembrar incluso en el extranjero, en el futuro. Yo no lo sé, pero nos estamos parando sobre esta palabra de que vamos a ser una iglesia con múltiples localidades. Podemos ir a Amén. Y para que eso suceda, tengo que decir que el liderazgo es vital. que hay un llamado sobre nuestra iglesia para levantar líderes, para que nosotros sigamos diciendo sí a ese llamado, para levantar a líderes en esta casa. Algunos de esos líderes se quedarán aquí. Algunos serán enviados a otros lugares, pero hay una cobertura sobre esta casa para mandar a más líderes. Y yo sé que muchos de nosotros nos podemos parar en un lugar más grande de liderazgo. Todos necesitamos tener una actitud que decimos, aquí estoy, Señor. Señor, mándame a mí. No, Señor, manda a aquel. Manda al otro. No, aquí estoy yo. Mándame a mí, Señor. El Señor nos está llamando a más juntos y como individuos también. Levántate, mi amada, mi bella. Ven a este lugar más alto, como dice la palabra. Muchos de nosotros necesitamos recibir esta palabra personalmente también. Amén. De correr con el Señor a ese lugar más alto. Tal vez tú te estás sintiendo totalmente estancado, totalmente estéril. Tal vez te estás sintiendo demasiado cómodo. Guau, pero ¿por qué yo quisiera cambiar? En realidad, yo me encanta cómo está todo ahorita. ¿Para qué debo de cambiar? Tal vez te estás sintiendo así. Eso es muy interesante. Y pienso que en realidad eso es una muy buena para nosotros en que enfocarnos en una manera muy bello. Aquí en el condado de Marín, tan precioso. Esto se siente maravilloso. Pero ¿qué tal si el Señor te está invitando a algo más? ¿No debe de ser Él el que define si debes de estar o no cómodo en un lugar? ¿Si debemos estar o no cómodos? Esa es una pregunta retórica, pero debes de contestar sí. Él debe de regir, ¿verdad? ¿Dónde estamos cómodos? Quiero hablar un poquito más en serio, pero en realidad, de verdad, solamente estamos totalmente satisfechos cuando estamos moviéndonos hacia donde el Señor quiere que estemos. Cualquier otra cosa no es, no nos da eso. Pero hay más para nosotros mientras más nos apoyamos en Él. Ahora quiero decir esto, la temporada está cambiando y con la invitación del Señor viene la gracia para poder entrar a un nuevo día. Y con la voz del Señor viene la fe para poder pararnos en la victoria. Cuando Él habla, eso corta a través de la atmósfera. Corta el ambiente en el que estamos, en ese ambiente de estar estancados y de repente, cuando Él habla, Él hace una forma en que nos podemos parar afuera de donde hemos estado para podernos parar, para salir de ese momento. Y Él nos da un camino que seguir con Su palabra y Él nos lo está hablando hoy. Eso quiere decir que, tanto en tu casa como aquí, Él nos está dando gracia para salir de donde hemos estado estancados y entrar a un nuevo momento con Jesús. Ven, nosotros no somos definidos por donde estamos. No somos definidos por donde hemos estado. En realidad, se trata de quién. Quién somos en Él y quién es Él en nosotros. Y quién, a quién le pertenecemos. El que nos compró con un precio. El que nos está cuidando. El que es para nosotros. El que nos ama. El que nos está cuidando. Él es bueno. Lo hemos oído. Tanto. Pero vale la pena repetir. Si no es bueno, no es el fin. Porque en el final, Él todas las cosas las usa para bien. Como este lugar en el que estoy no es bueno. Hey, no te preocupes. Este no es el final. Si tú ya dijiste que este es el final prematuramente, hoy mismo, en este momento estamos tachando eso en el nombre de Jesús. Vamos a poner un punto y aparte se acabó. No, no, no. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Espíritu no está diciendo eso. El enemigo te está diciendo que se acabó. Tal vez tú te estás dando por rendido. Pero no. El Señor no está diciendo eso. Tal vez, oh, ¿qué es lo que va a suceder? Esta circunstancia. Esta es la naturaleza del Señor. Los discípulos. Jesús les dice, anda al otro lado. Y ellos dicen, ok, vamos al otro lado. Muy bien. Jesús está dormido en la barca. Los discípulos están adentro. Viene el viento. Vienen las olas altas. Uf. Y el océano puede ser un lagar de mucho miedo, de mucho temor. Así que ellos están ahí. E incluso ahí puedes tener estas cosas, estas olas que te mueven y que el agua empieza a jugar con tu mente. Estar mareados en el mar también hace eso. Yo odio estar mareado en el mar. Una de diez veces me sucede. Creo que en mi último viaje con Jerry, que está aquí, eso me sucedió. Pero bueno, ya estoy listo para pronto volver. El punto es que, ellos, los discípulos, en ese momento gritaron y dijeron, Jesús, ya no te importamos. Ellos saltan rápidamente de decir, oh, voy a seguir a este hacedor de milagros y de dar victoria con él, a decir, que ya no te importamos, Señor, nos estamos muriendo. Y nosotros a veces somos así con él. Llegamos a un punto donde sentamos que todo se está cerrando a nuestro alrededor. Y empezamos a dejar que ese momento sea una interpretación de que el enemigo no dice, a tú no le importas a Dios, Dios no te quiero. Y empezamos a abrazar esa mentira como que fuera verdad. Y empezamos a soltar la verdad de que en realidad Dios está para nosotros, con nosotros. Jesús estaba ahí en la barca y Él dijo a ustedes, de poca fe, ¿por qué dudaron? Por favor, que haya paz. Lo único que tenían que decir, lo que tenían que hacer era despertarme, dice el Señor. Tú no eres tu circunstancia. Yo sé que muchos de ustedes entran ahí en esa tormenta y dejan de esperar. Tal vez no lo dijiste, pero estaba en tu corazón. Has tenido tanta decepción y te ha enfermado tu corazón y empezaste a construir muros para proteger tu corazón. Sé que algunos de ustedes tomaron decisiones cuando se hicieron vencidos y dice el Señor, yo voy a restaurar eso si tú me lo reentregas. No es demasiado tarde. Algunos de ustedes tomaron decisiones cuando estaban en su peor momento. Y el Señor dice, no, es un momento de volver a hacer esto, dice el Señor. Si tú me lo das a mí, yo lo restauro, yo lo vuelvo a hacer. Yo lo hago de otra manera. Hay quien tiene que oír eso. Tal vez estás en línea, tal vez estás aquí en este salón, pero yo siento que mientras estamos viendo ese cambio de temporada, algunos de ustedes se están sintiendo así. Como que hay esperanza en tu corazón, que has estado en una temporada de invierno, pero es solo una temporada, no es toda tu vida. Dáselo al Señor. Con su invitación hay gracia para salir de ahí, para levantarte. Dale al Señor tu decepción. Dale tu quebrantamiento. Dile tu miedo. Dale tu ansiedad. Dale todos tus cargos de conciencia. Tus arrepentimientos. En cambio, por el poder del Espíritu. En amor. En esperanza. Porque el último capítulo de tu vida aún no se ha escrito. Lo mejor viene para ti. Hoy vamos a hablar sobre eso al final. ¿Dónde has estado estancado? ¿De dónde necesitas salir? Hoy hay gracia para que lo hagas. Tal vez el Señor te está identificando eso hoy. Puede ser decepción. Puede ser dolor. Quebrantamiento. Tal vez algo que has permitido que se convierta en tu identidad, diciendo, oh, este lugar en el que estoy es quien yo soy. Yo te digo, tú no eres esa cosa. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Así que si tú has escuchado una mentira o te has quedado estancado en algún lugar, hay gracia para que tú sáigas de ahí hoy, cuando terminemos el sermón hoy. Tengo un par de cosas antes de eso primero. Hay un par de frases que yo he estado recibiendo para el 2022 que yo les quiero decir hoy. Y todo esto incluye, cuando estamos hablando de los valores del reino, hay una manera de destilarlos a amar, crecer y servir, ¿verdad? O presencia, gente, propósito. Cuando hablamos de amar, crecer y servir, estamos hablando de amar al Señor con adoración, con nuestra forma de vivir. Es decir, hablamos de crecer juntos en la familia de Dios, que pertenecemos, el valor de pertenecer. Y también hablamos de servir a los demás, servir a los demás en ministerio y en equipos de servicio. Que nosotros tenemos la oportunidad de hacer una diferencia. Estamos saliendo de un tiempo de pandemia y muchas de las cosas que son importantes en nuestra vida del reino y quiénes somos en términos del propósito que tenemos, algunas de esas cosas fueron temporalmente puestas a un lado. Pero les quiero decir en este momento, no dejen que lo que fue temporáneo se convierta en algo permanente. Es muy importante. Hay gente que ha entrado en algunos hábitos o patrones de comportamientos, unas distracciones. Tal vez pecaminosas, tal vez no. Pero hemos permitido que algo que fuera temporáneo se convierta en algo permanente. Yo estoy emocionado de que se acabe esta pandemia y espero que sea en algún par de meses, solo Dios sabe. Pero no permitamos que la idea de ver la iglesia en línea, claro que la seguiremos haciendo en línea como la hacíamos antes de la pandemia para conectarnos con toda la gente posible, pero no hay nada como estar aquí en persona. No dejen que lo que sea temporáneo sea algo permanente. Se supone que la iglesia de Jesús esté como familia. Entonces, tenemos que, yo sé que no deberíamos de estar hablando en este mensaje. Ustedes creen que no deberíamos de decir, ay, pastor, no digas que no veamos el línea. No, no es eso lo que estoy diciendo. Vean el línea. Estoy feliz de que lo estén viendo. Además, cerramos por dos semanas porque había mucho COVID en este momento. Así que amo, amo que hay gente ahí. Escucho de pastores desde otros lugares que ahora se están metiendo y viendo el mensaje desde distintas partes del mundo. Ha sido bendecido. Si nos podemos animar los unos a los otros o si hay padres que tienen niños enfermos o tú estás viajando y lo puedes ver, amo todas esas razones por las cuales podemos ver la iglesia en línea. Pero solo estoy diciendo, quiero subrayar que no tomemos algo que se suponía que fuera temporáneo, que sea algo permanente en nuestra vida. Tal vez es un mal ejemplo hablar acerca de que lo hagamos por Internet. Tal vez este no es el mejor ejemplo, pero durante COVID, como una cosa de justicia social, escuchamos de que deberíamos de estar aislados. Nosotros no fuimos creados para estar aislados. Hay una razón por las cuales el confinamiento en solitario es uno de los castigos más grandes que se le puede hacer a un ser humano. No fuimos creados para eso. Es una forma de tortura. Entonces no crean que fueron creados para estar aislados. No. Abajo de lo que estoy diciendo, estoy diciendo esto. Eso de que tener que estar aislado durante el COVID, que a veces estamos teniendo que hacer mientras estamos navegando esto, no dejen que eso se convierta en algo permanente, como, oh, bueno, yo solo voy a estar solo. No, tú no estás solo. Por eso decíamos, en casa no solo. En casa no solo. No nos vamos a mantener solos. Nos vamos a conectar. El Señor tiene conexión para ti, familia para ti, pertenencia para ti. Y eso solo fue por una razón. Pero vamos a hablar de presencia, de gente, de propósito. En presencia, tenemos que acordarnos de que el llamado más alto en nuestra vida es a la presencia de Dios, que el trabajo final de Jesús era para estar en su presencia. Fuimos llamados a la gente, al pueblo. Fuimos formados para familia, creados para comunidad, para poder amar bien a las personas, para aprender a amar. Estamos en la familia del Señor, no porque somos perfectos, sino porque aquí aprendemos. Aquí aprendemos a amar en familia. Aquí aprendremos a amar en la familia del Señor. Y fuimos creados para un propósito, para hacer buenas obras, porque fuimos preordenados para caminar en esas buenas obras. Entonces, tenemos valores que tienen que ver con ser discípulos y valores del reino. Y estoy mencionando todo esto porque para el 2022 tengo una palabra que es el momento del gran reempiezo. Hay lugares donde están hablando de la resignación. No, este es nuestro tiempo del gran re-comienzo, re-inicio, donde empezamos y nos hemos alejado de cosas importantes acerca del reino. Este es el momento para reiniciar y regresar al corazón de esas cosas en nuestras vidas. ¿Pueden decir amén? En el 2021 compartí un mensaje acerca de Noé y ellos habían pasado por el diluvio, por la inundación y también vimos Génesis 11 y como ellos mandaron esta paloma y ella regresó con una rama y eso mostraba una nueva unción. Y yo pienso que esto es lo que el Señor está haciendo. Pero en el capítulo 8 y 9, ellos se van del arca y Noé hace un altar, hace el sacrificio para el Señor, sale un arco iris para mostrar un convenio y un nuevo comienzo con el Señor, un momento para empezar otra vez. Fue un gran reinicio. Y en momentos como esos son grandes oportunidades que también pueden ser peligrosas si solo nos hacemos y nos dejamos llevar para un lado. En el minuto de la intensidad de la batalla empezamos a orar y a ayunar y a entrar con todo. Pero a veces cuando las cosas van bien, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando estaban en el desierno, ellos estaban buscando al Señor, especialmente la segunda generación. Pero Él les dijo, cuando lleguen y cuando encuentren casas que no han tenido y pozos que no han construido y que todos lo reciben, tengan cuidado y no se les olvide que es el Señor el que los bendice. Cuando ya no estamos en el desierto, es cuando decimos, yo puedo hacer esto y se nos empieza a olvidar lo que tenemos que hacer. Eso le pasó un poco a Noé, porque dice en Génesis 9 que Noé empezó a sembrar y él sembró un viñedo. Eso está bien, pero miren la próxima parte. Pero entonces dice que él se tomó el vino y se emborrachó y quedó descubierto en su tienda de campaña. Entonces podemos ver que ahí, en vez de él entrar en este lugar donde hay un nuevo comienzo, este es tiempo de poder hacer lo que yo había hecho antes de hacer el arca. La Biblia dice que el Señor lo llamó, que Noé buscaba al Señor, que tenía favor del Señor, pero después de toda esa crisis, yo no sé si estaba relajándose o si estaba tolerando o tomando una vacación, pero ahora no hay tanta gente en el planeta, pero en este instante, con todo lo que sucedió, hay todo un nuevo capítulo, en ese instante que está a punto de empezar un nuevo reinicio, él se permitió a sí mismo empezar a descansar en el alcohol, tal vez, en vez de descansar en el Señor, pero él estaba usando la cosa incorrecta en ese momento para descansar. Y lo que es increíble ahí, si está enterrado, está escondido ahí, es que él estaba descubierto en su tienda que eso entró en una dinámica familiar que trajo maldición, cosas que no debieron haber sucedido, que no están en la intención y el corazón de Dios para que sucedan. En el tiempo de reinicio, en vez de meterse en la palabra, él se permitió a sí mismo perderse. Y nosotros tenemos que recordar que en vez de perdernos de acuerdo al mundo, tenemos que ser un pueblo que se entra en la palabra, que se mete a la palabra. A veces salimos de un largo proyecto, una larga pandémica, un confinamiento prolongado. ¡Uh, es tiempo de celebrar! No, 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 claro que sí, podemos celebrar, claro, el Señor sí nos da eso, pero hay forma saludable de reflearnos, de descansar, y hay forma no saludable. Cuando nosotros tratemos de llenar a nosotros mismos con cosas que solo el Señor no puede hacer, dice, no te llenes con vino, sino con el Espíritu. Está hablando acerca del Espíritu y lo que el Señor nos quiere dar, su gozo, su Espíritu, su presencia, puedes llenar aquí el espacio con alcohol, no se trata de eso, estamos hablando de apartarnos hacia valores que no tienen nada que ver con el Señor, ¿me están entendiendo? Entonces, este es el gran reinicio, estamos teniendo el gran reinicio, no reiniciemos con los valores del Señor. No vamos a soltar el entrenamiento que el Señor nos ha dado creciendo en su casa, sino que hagamos un reinicio a los valores del Señor. En el 2022 no es un tiempo de perdernos, es un momento de profundizar, profundizar en nuestra conexión con el Señor, profundizar en nuestra conexión del uno con el otro, profundizar en nuestra, en entrarnos en la palabra del Señor, de no salir de lo básico, de hacerlos de una mejor manera. Mira, Rachel compartió una palabra muy buena acerca de profundizar la semana pasada, este no es un momento de alejarnos del Señor, de Jesús, de la forma de Jesús, no, es de profundizar en disciplinas espirituales, en hacer de manera doble todo lo de discipulado, de servir. No se trata de decir, ay, no, ya estoy cansado de hacer eso, yo ahora soy diferente y no lo voy a hacer. No, ¿saben qué es lo que necesitamos en la iglesia estadounidense? No, estadounidense, lo que yo necesito es lo que ustedes, es una palabra griega que dice, es durar, es tener, es poder permanecer, es no quebrantarnos cuando las cosas vienen difíciles. Jesús dice, tendrás tribulación en este mundo, pero en nuestra cultura nos está enseñando que cuando hay prueba, nosotros tenemos que quebrantarnos, pero la Escritura dice, no, cuando hay tribulación, encuéntrate con Jesús y ten victoria en eso. Son dos cosas diferentes. Te quiero decir, si tú has tenido una crisis, tú eres mejor que la crisis porque más grande es el que está dentro de ti, el que está en el mundo. Si tú te has alejado, si tú has tenido un problema, no es demasiado tarde para volver. Este mensaje es de reiniciar. Está sucediendo porque tomaste decisiones malas antes, no quiere decir que hoy no puedes tomar una buena decisión. Tal vez tú ya sembraste tu viñedo, ya hiciste tu vino, ya te lo has estado tomando, lo que sea. El que sea el camino. Yo no estoy hablando del vino hoy, no se trata del vino. Pero el camino que sea que has tomado. Yo no tengo ningún problema de hablar en contra de la borrachera, jamás. Una copa de vino, bien, tómatelo, disfruta. No dejes que esa cosa se convierta en el sustituto o ir de compra se convierta en un sustituto o cualquier otra cosa se convierta en un sustituto para Jesús. Siento que ahorita estoy hablando acerca del vino, pero no estoy hablando solo del vino, solo es un ejemplo porque todos llenamos, la gente llena su corazón con las cosas que piensan que los van a ser felices o sin la pornografía o las relaciones por esa dopamina que entra en su cerebro, pero los deja peores que antes. Es el mismo patrón que vemos en Noé tratando de relajarse a través de las cosas incorrectas. Dios nos está llamando a reiniciarnos en Él y a buscarlo a Él. Y hay esperanza, porque aunque hayas estado estancado en un mal patrón con lo que sea, tú puedes tomar una decisión diferente hoy. La voz del Señor dice, ven conmigo, levántate y ven conmigo. Es lo único que necesitas. Agárrate de esa palabra, acérrate a esa palabra y Él te va a llevar. Y dile, Señor, dame, dame de esa fortaleza. Vamos, voy contigo, Señor. Vamos, Señor. Vamos, Señor. Vamos. Levántate, mi amor, mi bella. Corre conmigo al lugar alto. Todo el mundo diga, al lugar alto. Ahora es el momento de levantarte y venir conmigo. Te voy a decir una cosa más para el 2022. Es el momento del gran reinicio. Y en Santiago dice, en Santiago 1.22 dice, no os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a la práctica. O sea, hagan la palabra. No se engañen a sí mismos. No solamente escuchen la palabra, hagan la palabra. Solo se están engañando cuando solo escuchen y no obedecen, no la hacen. C.S. Lewis hablaba de aquellos que tenían tanta cristianidad que era como una vacuna en contra de la verdadera cristiandad, ¿sabes? Que los inoculaba en contra de la verdadera cristiandad. Entonces hay gente que tiene como que un poquito de algo, el cuerpo reacciona a eso. Yo no estoy diciendo que la cristiandad sea un virus. Solo estoy diciendo esta cita, que hay un momento donde que si tenemos algo un poquito hay algo que sea débil, y entonces ya me puse la camiseta, tuve la buena actitud, hice todo y digo, ya yo no necesito escuchar nada. Y te vuelves orgulloso y empiezas a construir muros a tu alrededor y ya no te transformas, te quedas estancado en vez de ser alguien que hace la palabra. Seamos hacedores de la palabra, no nos engañemos. Ser hacedor, cuando lo buscamos en el griego, dice poeta. Una persona que actúa, una persona que es un poeta, que hace. Dice, un poeta es una persona que posee una habilidad de imaginación y expresión que es muy especial. Entonces, cuando podemos entender que también significa poeta, es solamente que no escuchemos, sino que también practiquemos la palabra, que practiquemos la forma de Cristo, y que también que en esa palabra, que la palabra del Señor encuentre nuestra imaginación y encuentre una manera única y diferente en nuestra vida para expresarla, que nuestra vida sea una expresión viva del Señor, la poesía del cielo, porque hemos abrazado esa palabra y la estamos viviendo. Dile a alguien, tú eras poeta y no lo sabías. Sí. Sí, 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 estoy asegurándome que están poniendo atención. Ahora le voy a leer Santiago 1, 22, una vez más. No solamente escuchen a la palabra de la verdad y no respondan a ella. Este es el camino de engañarse. ¿Alguna vez has tenido un debate con alguien sobre algo que dice la Biblia? Estoy entrando en este pensamiento ahorita. No estoy pensando en nadie en particular y he tenido muchas charlas con mucha gente en muchos países, pero esto es verdad. Están teniendo un debate acerca de cosas que ni siquiera ellos hacen, ni siquiera se acercan a hacer. ¿Saben a quién le deben confiar? No a la persona que está ahí en medio del cuadrilátero, no a la que está en el público, a la que lo está haciendo. A ella le pueden confiar. Pero bueno, voy a regresar a la Escritura. También yo puedo ser esa persona. Yo no quiero ser esa persona que está peleando y ni siquiera practicando amar a mi prójimo bien, por ejemplo. Versículo 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Esto nos está diciendo lo que pasa. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Dice que ves tu rostro cuando tú ves tu rostro. Y dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, nosotros podemos ver cómo Dios nos ve, quienes somos en Cristo. Mientras más vemos eso, más lo vemos. Pero si no lo hacemos, entonces nos vemos y se nos olvida nuestro origen divino. Pero los que vemos adentro de la ley perfecta que da la libertad y perseveran en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Son fortalecidos por esa palabra y reciben la bendición del Señor en todo lo que hacen. Mi corazón para ti como tu pastor es que tú experimentes la bendición del Señor en todo lo que tú hagas. No solo los domingos, toda tu vida, tu familia, tu carrera, tu trabajo, tus estudios, tu ministerio, los talentos, los sueños, todos tus pasatiempos en que todo estés bendecido a través de Dios. Mientras venga su reino a través de ti, todas esas expresiones de tu vida y esa bendición sea en ti. Y eso pasa porque nosotros somos un pueblo que escucha la palabra, que escuchamos la palabra de nuestro amado que viene de la montaña, si traemos una intención de obedecer esa palabra. ¿Podemos decir amén? Muy bien, Santiago 1.22, de verdad que es para el año 2022. No queremos tener amnesia espiritual. No queremos que se nos olvide cómo es nuestra vida de nueva creación. En esta palabra, olvidar significa hacernos a un lado, alejarnos de nuestro origen divino. No solamente se nos olvida, es que espiritualmente nos estamos alejando a ese lugar, a otro lugar. A veces alejarnos un poquito no es muy, muy malo. Tal vez vas con la corriente, pero depende a dónde va la corriente, que si vas y caes en el océano, pierdes tu habilidad de navegar. Tú a veces puedes irte con la corriente, pero es tan importante. En este año de gran reinicio, el Señor no quiere que nadie quede como un náufrago en medio del océano, perdido. Entonces es importante estar en la palabra del Señor. A mí me encanta ir a surfear y cuando entra, entra la corriente. Si quieres mantenerte en el mismo lugar, tienes que escoger ese lugar y ver dónde está un punto clave para poderte quedar ahí y no empezarte a correr, porque si no, cuando menos sienta, vas a estar a cinco kilómetros de la playa. Claro, podrías caminar, pero toma esfuerzo, mantenernos a veces en el lugar en el que el Señor quiere que estemos. Pero estoy aquí para decirles que es en un lugar que el mundo nos está dando un catequismo de que tenemos que ir a otro lugar, a otro punto. Tenemos que acordarnos de quién es el Señor en nuestras vidas. Entonces démosle en el 2022 más oportunidades al Señor de que su palabra nos sea una influencia sobre nosotros. Eso es muy importante. En el 2022, incrementemos las oportunidades de que tenga influencia sobre nosotros la palabra del Señor. Deuteronomio 6.6 dice, Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, dice el Señor. Deuteronomio 6.6 Saben, Jesús, cuando Él estaba en el desierto y ayunando por cuarenta días y cuarenta noches y orando, fue tentado por el diablo y Él sobrellevó toda tentación. Pero, ¿qué dijo Él cuando el enemigo lo confrontó? Cada vez Él dijo algo que revela en el lugar en que nosotros nos tenemos que parar. Ha sido escrito. Escrito está. No sé cuántas palabras eran en aramíaco o en griego, pero era, escrito está o ha sido escrito. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, Está escrito no solo de pan vive el hombre. Y saben, y eso sucede la segunda vez y la tercera vez. Y la tercera vez dice el enemigo, hey, Jesús, está escrito. Y trata de jugar con su mente usando la palabra del Señor, la palabra de la Biblia, y dejando una parte importante afuera. Satanás no solamente miente, dice una parte que es muy verdad con una parte que no lo es. La parte que Él no deja entrar, por eso en la corte se dice, voy a decir la verdad y la verdad y solamente la verdad. Y si no, que te ayude a Dios, porque si dejamos parte de la verdad afuera, puede ser que lo que tú sí dijiste sea una mentira. Entonces regresa Jesús con la Escritura una vez más y dice, toda la verdad está escrito. Si Jesús usa la palabra de Dios para pararse, para caminar en victoria en contra del enemigo, ¿cuánto más nosotros necesitamos saber la palabra y hacer la palabra para pararnos en la palabra? En el 2022, tenemos que tener un año de la Biblia en nuestras vidas. En el 2022, tenemos que tener la Biblia en nuestra vida, más que nunca está en un momento en que tenemos que memorizar la palabra. Creo que tal vez vamos a empezar a hacer un plan de memorizar la palabra. He estado hablando, voy a hablar con nuestro equipo esta semana, memorizarnos capítulos, escrituras. Me acuerdo que hacía eso en la high school, en la secundaria, y todavía me acuerdo de eso ahora. Entonces hace una diferencia estar en la palabra. Sí, este es un año de meditar en la palabra, reflexionar en la palabra en nuestro corazón. Es un año de estudiar la palabra, de que esté en nuestra palabra, de que nos transforme, de que nos hable. Si hubo un momento en tu vida en que estabas más en Dios que ahora, tienes que hacer un reinicio y volver a ese lugar. Atesora la palabra del Señor en tu vida. Atesora su presencia en tu vida. Atesora lo que Él te quiere decir. Es tan vital en esta hora. La verdad nos forma. Dios habló y Él formó los mundos, las vidas, lo que el diablo quiere destruir es lo que el Señor está construyendo adentro de nosotros. Tengamos cuidado con eso. Estemos al tanto de eso. Sabemos lo que Jesús dijo en Mateo 7. Él dijo, aquellos que oigan lo que yo digo son como aquellos que construyen sobre la ropa. Dice, vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y no pudieron mover la casa. Dice, aquel que construye sobre la arena esa casa no se mantiene. Y les quiero decir algo. Tú fuiste hecho para poderte parar en una tormenta. Tú fuiste construido para pararte en la tormenta, para pararte en esta generación. Fuiste construido por el Señor. Más grande es el que está en ti, que es el que está en el mundo. Es momento de levantarnos e ir adelante. Levantarnos e ir a ese lugar en alto. Pongámonos de pie. Yo me quiero levantar hoy, Señor. Levántate. Levántate y oremos por un momento. Y aquí el equipo va a cantar. El equipo de la banca va a cantar. Porque queremos declarar la bendición. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias por tu vida. Gracias por el camino en que tú nos hablas, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que por tu espíritu, que tú estás moviendo este salón. Ponte tu mano en el corazón y di, Señor, busca, escudriña mi corazón. Escudriña nuestros corazones. Hoy, mientras buscamos acerca de levantarnos de algo, escucho esa palabra de esperanza, esa palabra tuya, Señor, la estamos escuchando, Señor. De esa palabra cortando la atmósfera. Escucha esa palabra que el Señor te dice. Hoy no es muy tarde. Que tú digas, Señor, yo me quiero parar de esto. Entrégaselo hoy. Si es ofensa, si es dolor, decepción, pecado, dáselo al Señor en este momento. Este es un momento para un reinicio. Ahora, yo quiero que tú tomes tus manos esta mañana y levántalas al Señor y pídele que Él traiga un reinicio a tu vida. Pídele que Él te dé un hambre por su palabra. Pídele en esta temporada que Él restaure y renueve y refresque todo en ti que te dé, que te dé fortaleza en este momento, Señor, para hacer Santiago 1.22, Señor. Oro esta mañana, Señor, que la gracia se levante, Señor, para que nos lleve a ese lugar más alto, Señor. Yo oro hoy, Señor, que juntos recibamos esta palabra en esta temporada. Te doy gracias por esto, Señor. Te doy gracias, Señor. Démosle gracias esta mañana. Dale adoración. Dale alabanza. Adóralo. Adóralo. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Toda la alabanza, la gloria y el honor sean para ti, Señor. Yo oro, Señor, que podamos tomar, que tú tomes estos temas, Señor, que se han esfatizado para este año, este reinicio. Santiago 1.22. Traer nueva vida a todas partes. Señor, yo oro que nosotros como tu pueblo podamos alinearnos, Señor, como individuos y como una casa, Señor. Alrededor de tu palabra hoy, Señor. Decimos sí a tu palabra, Señor. Y decimos que sea hecho en mí de acuerdo a tu palabra, Señor. Señor, oro por cada persona que está aquí que diga, he estado estancado. Si ese eres tú, eso es lo que yo quiero hacer ahorita. En este momento quiero que oremos rápido sobre ti, pero yo siento que eso de estar estancado en un área, ya que esta palabra de levantarse y de seguirlo, levanta tu mano. Si te sientes estancado en un área, levanta tu mano, lo que sea que sea. Señor, tú ves las manos que están levantadas aquí en este salón, Señor. Yo oro ahorita en este lugar, Señor, en este instante. Señor, que aquí haya un cambio, un cambio en cada uno de nuestros corazones en este cuarto, Señor, en este salón. Yo te doy gracias, Señor, que tú sacas nuestros pies, Señor, del barro, Señor, y que tú nos levantas sobre la roca, Señor. Nos sacas de cualquier lugar de estar estancados, Señor. Que en este momento salimos de estar estancados, Señor amado. Gracias, Señor. Yo sé que hay gente que está tomando una decisión de tomarte a ti, de reiniciar sus vidas, de tomar decisiones que van contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu gracia sobre ellos, por tu poder sobre ellos, de pararnos en un nuevo momento. En el nombre de Jesús, dile a alguien, es un nuevo día. Es una nueva temporada. Aleluya. Cantemos juntos. ¡Gracias!